De prisa como el viento van pasando, los días y las noches de la infancia un ángel nos depara, y somos cuidados, mientras los manos tejen la distancia los nuevos los amigos, los nuevos los amigos, el colegio, el alma ya le pide sus perfiles y empieza el corazón de junto a tu ciudad, un sueño, y brota como mancilla la tierra con un amor, el alma ya quiere volar, y duela con su renuncio y aprendemos que el dolor y la alegría, son la esencia permanente de la vida primero con nosotros, en busca de un mismo irreal, formamos un nido de amor refugio que se llama hogar, y empezamos la otra etapa del camino uno y una mujer unidoso, la fe y la esperanza eso es los frutos de lo mío, que Dios bendito, adentra de hogar, con su presencia a quien se llega, sino a los hijos, son la prolongación, de la existencia y es por eso, para que no les faltes, nunca nacas, para que cuando crezcas, lleguen un lector, y puedan alcanzar esa felicidad, la navegada y uno cuando ellos se van, algunos sin desgraciados, el frío de la soledad golpea nuestro corazón, y es por eso, madre mía, que te pido como le pido a Dios, si llegó la belleza, que estés conmigo